El nazismo vestía de Hugo Vosch, uniformes para los mandos del partido, las SS y las juventudes hitlerianas. Hitler posó su brazo sobre el sastre alemán que cabalgó la crisis económica mundial explotando a 180 prisioneros de guerra a los que obligaba a coser al estajo. Los actuales propietarios desvinculados de la familia Vosch han querido saldar cuentas con el pasado encargando un estudio sobre el fundador, Hugo Ferdinand Vosch. Según las investigaciones, no sólo un avispado empresario, sino también un nazi convencido. La firma Hugo Vosch, durante años controlada por grupos italianos, ha pedido disculpas por los oscuros cimientos de su imperio, aunque hoy nada tiene que ver con el llamado sastre de Hitler. Pero no es la única que quiere conjurar su pasado. Los propietarios de la factoría BMW también prosperaron, al parecer sin escrúpulos, a la sombra del nazismo. Los Quant se suman a las grandes familias alemanas que entonan el mea culpa y han encargado una investigación. Según el autor, Gunther Quant fabricó armas y baterías durante el régimen nazi y explotó a veces hasta la muerte a más de 50.000 prisioneros de guerra. Sus hijos Herbert y Harald, en la fotografía saludando a Hitler, ampliaron el negocio que siguió creciendo con trabajos forzados. Herbert hasta supervisó la construcción de barracas en campos de concentración. Hoy los nietos de Gunther Quant, con una fortuna de 20.000 millones de euros, no reniegan de su abuelo, pero reconocen que hubieran querido que fuera una persona diferente.